¿Se acuerdan ustedes cuando Su Majestad el Rey ya nos avisó a todos, ya nos avisó a todos que vendrían bulos y desinformación y que tuviéramos mucho cuidado? Nos creíamos que estaba Su Majestad hablando de la boca de Sánchez, pero no era así. Bueno, estaba Felipe VI avisándonos lo que las cloacas de Moncloa iban a hacer respecto a la dana. Y es que, amigos, esta gente ha hecho una auténtica trama. Los servicios, las cloacas de Moncloa sabían en un principio que después de lo que pasó de Paiporta el relato estaba totalmente muerto para ellos y había que cambiarlo. ¿Y para ello qué han hecho? Pues han utilizado determinados bulos, desinformaciones, para ir desintoxicando o intoxicando a la población. ¿Con qué fin? Pues primero, el primer fin de estos es que la gente quede desorientada en el sentido que no sepa dónde informarse. ¿Por qué? Porque ven que ha habido gente del lado de la libertad que han caído en esos bulos y entonces esa gente ya está marcada y desacreditada. Nosotros, por desgracia, por suerte, no hemos caído en esos bulos. Somos de los pocos medios que no hemos caído porque ya avisamos de las cloacas de Moncloa que están intoxicando. Hay que ir con mucho cuidado, con mucho cuidado. Fue la sexta la que empezó a hablar de las víctimas del Centro Comercial del Buen Aire. Fue la sexta. Y uno se comió en un anzuelo. Aquí hemos sacado como un supuesto sargento de la UME. Hablaba de 200 niños muertos. Pero si eso no se lo creen ni nadie. Si esto pasó con el pucherazo, cuando aquí Gabriel Araujo avisó del pucherazo, lo denunció con pruebas, salió un sacamantecas diciendo que tenía todas las pruebas de Indra y todos los datos y que Vox había sacado 200 diputados, claro, para desecreditar. Y luego la gente crea la caricatura y luego ya cambian el relato. Pues aquí pasa lo mismo, amigos. Y es que Sánchez quiere generar el caos. Y lo está generando. ¿Y cómo quiere generar el caos? Primero, no dando la ayuda que se necesita. No tomando, declarando el estado de alarma que es necesario y que el ejército haya un mando único. Y quitarle ya el control a la señora Mazón que no tiene capacidad. La comunidad autónoma no tiene capacidad. Aparte, no le está dando todos los recursos al Estado que se necesita. Es más, las ayudas de Sánchez son una mentira, es un plus. De los 10.000 millones, solo hay 800 millones. Y amigos, les van a pasar, amigos valencianos, les va a pasar lo mismo que les van a pasar a los amigos de Palma, a los amigos de Mallorca con las inundaciones. Porque es esto lo que va a hacer. Sánchez va a hablar de 200.000 ayudas, de que no le van a dejar abandonados. Y mientras tanto, continúan el blancamiento del sanchismo. Y es que, amigos, la trama se desarrolla para desacreditar. Al contrario, la operación de inteligencia parte con una intención. La desconexión de la ciudadanía con el relato y con la verdad. Y lo está consiguiendo. Las cloacas actúan a diestro y siniestro. Y con el poderío mediático de la izquierda, así pasa. Es inadmisible, por cierto, hay que felicitar a Eker Jiménez por el gran trabajo que ha hecho respecto a la dana. La cacería que le ha hecho el compañero. La cacería. Uno de los pocos medios o periodistas libres que ha contado lo que está pasando en Valencia. Pero estos, o sea, saben todas. Si pasó con el 11-M. Pasó con el 11-M. Que le echaron la culpa de un atentado al gobierno de España. Los mismos, los mismos que luego se beneficiaron de ese atentado y gobernaron y cambiaron la historia de España. Lo pasó. O sea, sé, los que son responsables por no limpiar los ríos. Los que son responsables por romper presas, destruir presas. Los que no drenan los ríos. Los que no avisaron. El alcalde de Jemesí lo dice claramente. No le avisaron encima que le abrían los pantanos. Si es que han creado un tsunami, lo que ha pasado en Valencia es un tsunami, no es una riada como tal. Han provocado tal concentración de agua que han arrasado esas tierras. Y es que, amigos, lo que está claro es que Sánchez quiere vengarse de todo aquel que se la juegue. Y en este caso quiere vengarse del rey. El rey, por cierto, que ha vuelto a Paipuerta. Y el rey, por cierto, que ha sido reforzador. Atención en la operación que estamos. Vamos, porque si Sánchez es capaz de blanquear a la ETA, si Sánchez es capaz de blanquear a los golpistas, si Sánchez es capaz de blanquear el Frente Popular Asesino y Genocida, si Sánchez es capaz de blanquear el 11M, amigos, con los inectos que tiene en frente de la oposición, a lo mejor es capaz, a lo mejor es capaz de blanquear estos crímenes de lesa humanidad, presuntos crímenes de lesa humanidad que el gobierno de España ha cometido contra los verecianos. Y recuerden, amigos, que cuando un payaso llega a un castillo, no se convierte en rey. El castillo se convierte en un circo.